Muy bienvenidos a todos amigos a un nuevo Insta Radio de la 100. Acá estamos, nos encontramos como todos los jueves a las 8 de la noche en este espacio que nos dan las redes sociales para estar cerca también de nuestros artistas, para disfrutar de encontrarnos en esta cuarentena, de poder acortar distancias, de charlar un poco con ellos, de saber cómo van llevando este periodo tan especial que estamos atravesando. Y hoy tenemos un invitado muy especial por este lugar por el que ya pasó Coti, por este lugar por el que ya pasó Fer Vázquez de Rombay. Hoy tenemos de invitado a un gran amigo como es Bambi. Así que en instantes nada más lo estamos esperando ahí que se sume con nosotros, se va a unir a esta charla Bambi. Así que si quieren ir dejando sus preguntas para él, bienvenidas sean que en un rato le vamos a estar preguntando a ver cómo viene atravesando este periodo. Voy viendo ahí la gente que se va sumando. Saludos para Anita, saludos para Aleta que también está del otro lado. A ver, acá si me deja. Este Instagram Berkines se van sumando. Ahí va, ahí estamos. Hola May, hola Alan, bienvenido. Bajo la lluvia está él. En un ratito, eh. Charla con Bambi acá en el Instagram de la 100, nuestro Insta Radio. Veo gente ya festejando del otro lado esto que íbamos anunciando, ¿no? A través de nuestras redes, a través de nuestra historia. Ale, Andrea, contenta porque en un rato vamos a estar charlando con él. Así que Gonzalo Moreno Charpentier con él. Nuestro Insta Radio de hoy para pasar este jueves que tuvo lluvias, un jueves gris, un jueves para quedarse en casa, para hacer algo rico, ¿no? Y ahora para disfrutar de una linda charla. Así que en instante, nada más, apenas Bambi se sume, comenzamos a hablar con él. Hola Migue, un beso grande para vos. Ahí sumándose desde Mercedes Corrientes. Hola Jessy, bienvenida. Desde Mar del Plata. Hola Cris, dice Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Gracias a todos los que se van sumando allí del otro lado. A los que van compartiendo con nosotros este Insta Radio. Esperando expectantes de Bambi. María Cristina de Formosa Capital. Hola Alicia también. Bienvenida por allí del otro lado. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo van pasando estos días? Toda en Argentina, ¿eh? Conectada con nosotros desde todo el país. Vamos a él. A nuestra charla. Estamos esperando. A ver, aparece o no aparece. Me dice conectando. ¡Bambi! ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás Bambi? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Che, ¿cómo es? En este encuentro, nosotros ya nos encontramos un par de veces, pero las ganas... Ahí va. Sos de los filtros muy 90 vos, ¿no? Sí, me gustan todos, pero ahora no estoy encontrando uno bueno, pero... Bueno. Búscalo tranqui. Mientras que la gente va en que un toque, aprovecha y voy saludando. Ahí se van sumando, mirá. Está, Thaís, Florencia, Ezeiza. Mirá el toque que le dio. Y mirá cómo te recibimos nosotros, que hemos preparado esto. Mirá. ¡Esa! ¿Eh? Ahí estamos. Completo nuestro Insta Radio. ¡Búna onda! Che, Bambi, decía que nosotros ya tuvimos la posibilidad de charlar un montón de veces y se extraña, ¿no? Ese contacto físico, el abrazo. ¿Qué haces, Bambi? ¿Cómo estás, no? Sí, bueno, he ido muchas veces a la radio y nos tocó grabar así consignas, ID, notas. Sí. Hicimos muchas cosas divertidas. ¿Has venido a alguna filmación de video también? Muy bien, qué buena memoria. Estás haciendo el encuentro, me parece, ¿no? Sí, estábamos haciendo el segundo video, el de cuando despiertes, y me acuerdo que viniste a una locación que era una concesionaria de autos viejos, muy lejos, muy lejos. Camino de cintura en una esquina, me acuerdo. Totalmente, sí, 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 muy lejos. Qué capo que te fuiste hasta allá. Y, bueno, sí, nos encontramos muchas veces, y de esta forma más virtual, quizás, es un poco diferente, ¿no? Falta ese contacto, el abrazo, las cosas. Sí, yo siempre te esperaba con mate, y después los fans tú me enseñaron que te tenía que esperar con café la próxima. Yo soy cafetero, sí, sí, es verdad. Es verdad, me gusta más el café, pero, bueno, tomo mate, o sea, tomo mate socialmente. Si hay alguien tomando, por ahí, tomo uno si es amargo, no me gusta el mate dulce, pero no sé cebar, no sé prepararlo, ¿viste? Estoy medio torpe para toda esa actividad. Que lo prepare otro. Bambi, ¿dónde estás ahora? Que se ve ahí como un lindo equipito de fondos, en algunos CDs, ¿no? Tengo un teclado, bueno, sí, de la parte musical de la casa, donde tengo algunos teclados, algunas guitarras, yo qué sé, algunos discos, por ahí. Sí. Es bueno tener en cuarentena, estar bien equipado en cuarentena, ¿viste? Sí, porque la verdad que ya, no sé cuánto tiempo llevamos, cuatro meses más o menos. Cuatro meses, sí, ciento veintipico de días. También, ¿viste? Uno tiene cierta abstinencia de tocar instrumentos, de grabar música, de hacer cosas. Obviamente no podemos, bueno, hacerlo en simultáneo con otros, como en los estudios o eso, pero bueno, por lo menos virtualmente alguna que otra cosa se hace. ¿Cómo la vas llevando la cuarentena? Bien, he tenido mis altibajos. La verdad que desde que salió el álbum nuevo, que fue como completar un proceso de mucho tiempo, o desde que tomamos la decisión de ir adelante con el lanzamiento a pesar de la circunstancia, siento como que me activé mucho más y pude hacer más cosas y eso me hizo bien. Pero antes de eso tuve, como todo el mundo, ¿viste? Mis altibajos. Había días que me costaba un poco más arrancar, que no encontraba tantos motivos. Había días que estaba embolado, de estar encerrado, de no poder ver a la gente que uno extraña. Pero bueno, en líneas generales, debo decir que a comparación de lo que veo que está pasando y de toda la situación que hay con esto, no me puedo quejar. Estoy bastante bien. Sí, totalmente. Hay gente que la está pasando muy, muy mal, verdaderamente. Pero cada cual tiene su mundo, ¿no? También en el que se le complica. Y vos estás ahí conviviendo con tu nene, que es chiquito además. Sí, para los niños, ¿viste? Es una experiencia como bastante diferente porque mi hijo tiene cuatro años, es muy chiquito, quizás no tiene tanta información como podemos tener los adultos, ¿viste? De qué se trata un poco esta pandemia. Aunque para todos es nuestra primera pandemia. Totalmente. Tenemos mucha experiencia en esto. Pero los niños, bueno, hay menos explicación razonable en ese lugar. Entonces, obviamente, él también extraña a sus compañeros de colegio. Nos fuimos acostumbrando a la escuela virtual. Tampoco le gusta mucho. Y bueno, es compartir mucho más tiempo, es más intenso, porque antes, entre las actividades de uno y él que va al jardín y que tiene sus actividades también, de algún modo no nos veíamos tan intenso y tanta cantidad de tiempo como ahora. Entonces, de pronto, es una experiencia nueva esta, para mí y para él. ¿Y tu refugio, digamos, ahí dentro de la casa? Porque uno también tiene que encontrar su intimidad, ¿no? Sí, uno va buscando, ¿viste? La forma de, o turnándose, o encontrando la forma de generar espacios para poder, yo qué sé, tener una conversación telefónica, para poder, no sé, en mi caso, componer. A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho generar ideas nuevas. O sea, ahora que estoy como terminando lo que es la promoción del álbum, seguimos comunicando el lanzamiento y estoy como terminando el ciclo artístico, digamos, de desarmar, porque ya salieron seis videos y seis sencillos, ahora vamos a sacar algunos más, pero como que el álbum salió cuando ya estaba casi la mitad afuera, entonces, de algún modo, no es un álbum del todo nuevo, y yo ya empiezo a crear canciones nuevas, a hacer cosas de ese estilo. No, un mes y medio tiene, un mes y medio. Un mes y medio, no, no. No, obviamente que los álbumes tienen su recorrido, pero lo que quiero decir es que hay canciones como El Ilusionista, que salió hace dos años. Entonces, o sea, que salió un año y medio, ponele. Entonces, no es un álbum viejo, pero que ya tiene su tiempo. Y lo que me cuesta un poco es crear en este contexto, ¿viste? Como que me pasa que yo, para mí la composición y la creación de nueva música está muy asociada al movimiento, como a salir, a moverme, a hacer cosas. Y el hecho de estar en un lugar en particular es un poco como que no permite la movilización de las nuevas ideas. Y de hecho me pasa un poco con la música. Yo siento que, ¿viste? Como los americanos, los estadounidenses o los ingleses, la emoción es motion, ¿viste? Y motion es movimiento también. Entonces, hay algo relacionado ahí de lo que está vinculado con las emociones que tiene que ver con estar en tránsito, con estar en movimiento. Tengo la sensación de que me falta eso para poder hacer música nueva. Por suerte, donde vivo hay un lugar en el que puedo caminar un poco, cerrado, abierto a un momento, pero cerrado. Entonces, nada, puedo hacer un poco de catarsis ahí. Y tener ese momento de soledad. A mí me pasa, al menos en esta cuarentena, que, no sé, por día voy al baño 14 veces para tener mi momento de intimidad con una pequeña, pero bueno, es como la va a ayudar a cada uno, ¿no? Claro, y bueno, sí, es difícil, hay que encontrar esos espacios y también hay que aprender de este momento, que es un poco diferente a todo lo que conocíamos. Real es algo que, bueno, uno no estaba acostumbrado y creo que no se podía ni pensar en algo como esto. Aprovecho para saludar a todos los que, veo los mensajitos muy chiquitos, pero a todos los que están ahí conectados, que comentan un montón y que saludan. Un montón de gente. Un montón, un montón de gente del otro lado y que vayan dejando sus preguntas, claro. Sí, eso, que pregunten lo que quieran. Se los extraña muchísimo, ¿viste? Se extrañan mucho los conciertos, se extraña mucho el contacto humano, como esa situación de abrazarse. O sea, es como, es de lo que más extraña realmente. Ahora voy a ir a alguna de las preguntas que la gente está dejando del otro lado. Ah, qué bueno, dale. Es que me diste el pie justo porque hablaste esto de extrañar el contacto con la gente, extrañar los conciertos. Y yo recuerdo de haber ido a la presentación del encuentro en la trastienda y que hiciste algo muy especial porque de repente apareció un piano en el medio del público, no es que apareció en el medio del escenario. Pero en el medio del público estás ahí rodeado de la gente y tú estás con ellos. Sí, eso fue increíble. Como que me gusta tratar de encontrar dentro de los shows momentos que, a pesar de que la trastienda es un club bastante íntimo para hacer un concierto, o sea, es un lugar de unas mil y pico, mil doscientas personas, que no es tan gigante como puede ser un estadio o un lugar abierto. Claro. Pero cantar en el centro del lugar, alrededor de todos ellos, es una sensación energética mucho más grande que lo que pasa musicalmente incluso, que la intimidad de lo que uno tocaba. Porque es sentir esa energía que te rodea de un modo muy intenso. Y fue increíble poder hacerlo. De hecho, estaba muy nervioso porque no saben, los que están del otro lado, que alguna vez estuvieron en un concierto, no saben lo que implica cantar con toda esa energía, con todo ese volumen, ahí algo tan chiquitito como estar con un piano ahí como medio indefenso. Claro, claro, rodeado de la gente. La producción un poco te habrá puteado, me imagino, pero la idea funcionó muy bien. Sí, porque los acoples y todo, o sea, como que técnicamente era re jodida la situación, pero para mí era mucho más simbólico el momento. Y después en el último concierto que hicimos en Niceto también hicimos algo parecido. Me gusta como generar ese momento como de intimidad en un show que ya lo es, pero que me permite estar muy cerca, muy en contacto. Muy lindo momento, sin lugar a dudas. Y ahora sí, yendo a la gente que se va sumando ahí del otro lado, que se suman a este Insta Radio, la entrevista que estamos compartiendo con Bambi, preguntan por tu canción favorita de Desarmar. Uf, mi canción favorita de Desarmar. Está difícil porque uno va pasando por distintas instancias en el disco y te vas enamorando de canciones, a medida que las vas haciendo, a medida que las vas tocando, a medida que vas viendo el impacto que tienen en los demás. Pero la primera que sacamos, que se llama El ilusionista, es una de las que más me gusta. O sea, puedo decir que, no sé si es mi favorita, pero creo que es una de las que más me gusta del álbum. Bueno, por decir una, esa. Así que, vamos con esa. También vi que preguntaban por ahí, si tenés pensado en algún momento hacer una canción con tu hermano. Sí, bueno, hice unas cuantas. Digamos, históricamente, ¿no? Sí, claro. Hicimos muchas juntas. Pero sí, estaría bueno hacer una colaboración en este momento, digamos, de cada uno. Cada uno como solista. Sí, me encantaría. Sería un sueño. En una de él o en una de mía. Digamos, estaría buenísimo. Creo que lo vamos a hacer, seguro. Bien, ahí estarán entonces los fanáticos muy expectantes del otro lado y con mucha ansiedad. Justo ahí pasa Tincho, bueno, que está haciendo esa pregunta. Ahí le acaba de responder Bambi, justamente. ¿Cómo fue ese abrirse paso como solista? ¿Aparecieron miedos en ese momento? ¿Estabas convencido? La verdad, no. A ver. Sí, no miedos, porque el miedo, viste, no es muy útil en una circunstancia como esa, porque el miedo lo que hace es paralizarte y te quedás quieto y no pasa nada. ¿Estaba convencido? No. La verdad, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me pasó que sentí que esta era la manera más honesta y más, sí, como la manera más genuina de seguir adelante con la música y con mi vida, viste, como músico. O sea, yo después de estar 15 años en una banda que entra en esa transición extraña o en ese parate, tenía la necesidad de música. Yo tenía canciones y no sabía qué iba a pasar. Realmente estaba como pensando, bueno, ¿será hasta acá? Digo, habrá sido hasta acá mi experiencia con la música, con una banda. Yo creo que no sabría hacer otra cosa. O sea, creo que soy músico desde mucho antes de saberlo. Pero bueno, lo que empecé a tener fueron canciones. Y tuve alguna que otra canción y esas canciones me empezaron a movilizar el hecho de tener que pensarlas en un lugar, viste, como decir, bueno, tengo estas canciones, ¿dónde se van a tocar estas canciones? ¿Quién las va a cantar? Y ahí como que me pareció que la forma más auténtica de seguir adelante con la vida y con la carrera era hacerlo en nombre propio. Y bueno, ahora ya saqué dos discos, viste, mirando para atrás. En ese momento estaba, sí, estaba... No tenía idea de nada. O sea, no tenía miedo, pero no tenía idea. No estaba seguro de nada. ¿De qué se vendría por delante? Gracias a todos los que se van sumando. Muchísima gente conectada ahí del otro lado en este Insta Radio que estamos compartiendo con Bambi. Gracias por todos los corazones que tiran ahí. Son unos capos. Un montón. La gente le está mandando a full. Mirá lo que son ahí los corazones. Sí, sí, sí. Sí, me parecen todo el tiempo. Son divinos. Ahora, antes eran de colores y ahora son todos blancos, me parece a mí, ¿no? Sí. Sí, va cambiando eso. Se ve que Instagram le... Vamos aprendiendo de Instagram. Sí. Celeste, ahí, repregunta por acá. ¿Tenés pensado en algún show online? Sí. Sí. Estamos pensando en algo. En una experiencia grande, como en una experiencia virtual del disco Desarmar. y lo queremos hacer bien. La verdad es que yo hice algunos lives así informales, en cuarentena y demás, más o de tocar o de charlar o de cosas así, por ahí para contar que salía el disco. Pero esto lo queremos hacer muy bien, lo queremos hacer con invitados. O sea, como sería intentar hacer un show. No sería un show esto de comprar una entrada e ir a hacerlo en un lugar. Estamos pensando en algo un poco diferente. No tengo todavía la fecha de cuándo lo haríamos, pero sí va a haber como una suerte de experiencia virtual de Desarmar. Y estoy muy entusiasmado con eso, porque siento que puede estar muy bueno. O sea, de mínima nos vamos a sacar las ganas de tocar las canciones nuevas, que era algo que venimos esperando hace mucho tiempo y que no se pudo dar. Claro. Y además, Desarmar en sí tiene todo un concepto muy especial. En un momento en el que quizás el formato físico pasa a estar a un costado para ir todo más al online, Desarmar apuesta a un arte. Sí, totalmente. ¿Para qué tengo uno por acá? No sé, ¿para qué voy a buscar? Búscalo, búscalo tranqui, Bambi. Queremos verlo. Mientras la gente se sigue sumando ahí al otro lado, Desarmar, que hay edición limitada que la gente lo puede conseguir todavía. Sí, este, mirá. Acá está. Es espectacular. Es muy bonito. Es una caja súper linda. Y tiene, bueno, adentro toda la memorabilia que tenés que tener. Y tiene un código QR que te lleva a escucharlo en cualquier plataforma que vos uses. Es un lujo esto. O sea, gracias a Universal Music, que es mi compañía discográfica, que se animó a hacer un elemento distinto que no tiene un CD adentro para la gente que lo pregunta, que se puede conseguir ahí en, bueno, ya saben, en esos links, o sea, lo van a encontrar si lo quieren. Y que nos parecía que era interesante reforzar de alguna manera el concepto que traían las canciones del álbum, que fue un disco que se fue armando de a singles, que fueron saliendo las canciones, que las canciones tenían de algún modo su autonomía propia, y que por eso todas juntas formaban este lugar que se llama Desarmar, que es como una especie de lugar que las comprende a todas. Entonces, nos gustaba mucho jugar con esa historia, bueno, jugar con el mar que estuvo presente en toda la grabación. O sea, en toda la construcción del álbum siempre estuvo el mar allí. Como en todos los lugares donde grabé, donde compuse, hay un montón de cosas alrededor del mar, por eso estaba adentro también. Y bueno, es un disco que para mí es muy importante. En primer lugar porque hacer discos, independientemente de cómo los hagas y los sacás de a singles o los haces conceptualmente desde cero, es una tarea muy como muy grande y de mucha gente que trabaja en la confección de un álbum. O sea, pero muchísima gente. Y toda gente muy importante y muy talentosa. Que sin ellos, digamos, el disco no existiría de la misma manera o no habría disco. Entonces, eso es importante. Además, este disco lo que tiene, te metiste en una más que es que sea bastante visual también. Con la participación de Will, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, decidimos hacer un proyecto audiovisual de que todas las canciones tengan sus videos y hasta ahora lo tuvieron. Las primeras, los primeros seis que mostramos, ahora sale dentro de muy poco un video nuevo de una canción que se llama El Abandono. Un video genial que filmamos en el mes de febrero en Mendoza, en un lugar único, te diría. Y luego vendrán algunos más, o sea, para completar de algún modo la obra audiovisual, pero sí, nos metimos en esa experiencia de querer contar con imagen cada una de las canciones. Entonces, cada canción no solo tuvo su video como fue el caso de contar con un pibe tan talentoso como Will La Beta o como los directores que hicieron los videos de las otras canciones, y obviamente las colaboraciones de Natalie Pérez y de Debbie Nova que fueron claves para poder esas dos canciones, digamos, cobraron una vida muy especial con ellas dos. Queríamos que cada canción tenga su concepto, entonces a cada uno de esos lanzamientos le pusimos imágenes, palabras, conceptos como fue con Canción para Septiembre, como fue con Vuelve a Casa y La Frase de los Domingos, o sea, realmente es un disco que nos ha tomado mucho trabajo que hicimos con gran alegría, como que lo disfrutamos mucho mientras lo hicimos. Sigue ahí nuestra comunidad de 100 a full. Bueno, hay muchísimas preguntas. ¿Cuándo sale el video? ¿Cuál es el espíritu del álbum? ¿De Oceanía Lunar también va a salir el video? Están llenándonos de preguntas. Todo que sí. Que te tenemos ahí en el estudio. Responde. Todo que sí. Ahí va. Directamente, más fácil. Pero ya que te tenemos ahí en el estudio, Bambi, ¿podemos aprovechar para escucharte haciendo algo? Sí. ¿Abre una guitarra a mano? ¿Algo a mano? Mirá, más a mano que esto, imposible. Que no sé la que sientas. No sé si el ilusionista te parece o ya te parece que porque en la situación y medio está. No había pensado. No, me encanta. O sea, siempre me gusta tocarla. No había preparado ninguna. Ahí se ve la guitarra, sí. Se ve, sí, sí, perfecto. ¿Se oye bien? Se escucha bien, sí. Perfecto. Los ojos se tenulan cuando desaparezco me pierdo para encontrarme sin brújula y sin tiempo pero me estoy moviendo corriendo a ninguna parte fuimos perdiendo el vuelo caímos hasta el suelo qué lindo puede estrellarse no te preocupes nena que yo siempre regreso y nunca voy a olvidarte genio total qué lindo qué lindo la mejor por goleada comenta nuestra comunidad de 100 bien ahí 10 julio los ojos se te nublan mirá la van cantando con vos mientras tanto tal vez va a volver y empezar de nuevo va poniendo a la gente impresionante qué lindo no sabes lo importante que es para mí que las que las letras de las canciones del álbum se hayan metido en esos lugares donde están tan están en la piel como que hay tatuajes sobre las canciones la gente tuitea las frases y todo para un para un autor de canciones como que es el el premio más grande que podés tener es que alguien disfrute así de una frase que vos escribiste en el contexto que sea vos sabés sinceramente es algo que me vuelve loco sinceramente porque yo sigo ahí te sigo en las redes sociales y veo cómo la gente va subiendo tatuajes que se hacen de tus letras cada domingo el año te extraño te extraño pero cantidad de frases que sinceramente yo sé he visto letras de lo redondo y después viene lo tuyo no pero de verdad que yo a veces le digo estás seguro cuando me mandan por mensajes privados che me quiero hacer me quiero tatuar este fin de semana me voy a tatuar tal frase de tal canción viste y yo digo estás seguro o sea después uno como que carga con la conciencia de viste ese tatuaje pero es un gesto muy muy genial por las dudas viste vos chequeas siempre que sean letras tuyas que no le pase como ese fanático de Pablito Lescano que le tatuaron la firma y no era la firma de él que no era ¿no? uff sí no 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 garrón si te pasa esa no no en este caso los que yo vi estaban bastante bien sin horrores de ortografía ni nada bien yo te sé bien hay nuestra comunidad de 100 que están a full del otro lado comentando no paran de mandar corazones te voy a contar algo que nada que ver pero me hiciste acordar de esto yo tenía un amigo que lo conocíamos de las vacaciones viste esos amigos que te hacés de las vacaciones que por ahí no te llevaba durante el año pero te lo cruzás siempre en donde vas de vacaciones y que era hincha de River en Uruguay o sea yo tenía un amigo que tenía casa en Uruguay y nos invitaba siempre y este amigo con los que íbamos a la playa con la banda de los pibes que íbamos a la playa había uno que era hincha de River y que se fue a tatuar como un leoncito que tiene River yo soy de Boca de hecho pero hay como un leoncito que es como un escudo de River sí sí antiguo y se lo tatuaron con la banda invertida le hicieron el lado contrario entonces después él como que tenía una actividad en la barra de River y le decían el peruano porque la camiseta de Perú es como la de River pero para el otro lado le quedó la banda invertida sí le quedó el peruano como apodo por tener ese tatuaje pero yo creo que habrá ido viste que cuando cuando te vas a hacer un tatuaje te lo muestran y te mirás en el espejo y lo ves al revés de cómo va a ser totalmente el espejo te lo muestra exactamente invertido entonces hay que tener cuidado si se van a tatuar digo ya de paso a paso el aviso vos sabés que también le va a servir para Instagram igual porque viste que Instagram te espeja los vivos ¿no? claro en Instagram es de River entonces en Instagram le queda bien en Instagram le queda que es de River bueno yo tengo preparado un cuestionario que te voy a hacer acá que es muy fuerte es un cuestionario porque ya pasó porque ya pasó Coti porque ya pasó Ferbásquez de Rombay así que debería poder pasar sin problemas es heavy hay cosas que ellos nos animaron a responder sinceramente hay cosas que ellos nos animaron a responder además yo te vi en las historias que pusiste hoy de que ibas a contar cosas que nunca antes había contado sí sí no sé bueno por ejemplo esto del tatuaje de River nunca lo había contado en ningún lado así que ya cumplí ahí hay una por ejemplo ya nos vamos a meter en este cuestionario que tiene un nombre muy particular por cierto así que en breve nos metemos porque antes tengo otra pregunta a la comunidad de 100 que consultaban ahí ¿en qué tenés de hijo a tu hermano? en un montón de cosas fútbol fútbol creo que sí un poco mejor juego ¿en qué de fútbol? ah que jugás mejor sí creo que juego un poco mejor ¿posición? puedo jugar de todo o sea puedo puedo estar como más en el medio de la cancha o puedo ser delantero pero también he sido arquero en mi juventud y era un buen arquero ¿cancha de 11 o papi? no no ahora juego de 5 porque no estoy no estoy calificado para cancha de 11 no tengo el estado físico después de la pandemia el tiempo que va a pasar para que podamos correr ni hablar ni hablar pará y después nosotros con los Tambiónica teníamos un vicio medio raro que entre los fans se conoce pero no o sea dentro de los vicios que se pueden contar digo entre los fans lo conocen que es que jugábamos al Mario Kart sí a un Mario Kart específico que era el de Nintendo 64 que de hecho cuando se dejó cuando se discontinuó esa consola nos conseguimos un emulador y jugábamos en una computadora o sea siempre jugábamos al Mario Kart en gira en donde estuviéramos y y era competencia feroz de los cuatro cada uno tenía su personaje todo hacíamos a fin de año un torneo el torneo del año sí 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 no era era muy fuerte y en eso Chano no era de los mejores era bueno pero alguna vez yo le ganaba o sea si hacen competencias sabés que me sumo porque soy bueno tirando los caparazones de tortuga apá ok soy bueno tirando los caparazones de tortuga no pero como tenerlo de hijo no como tenerlo de hijo no de hecho él es mi hermano mayor así que de haber de haber una relación así debería ser el el que el que tenga que que ser el responsable muy bien pregunta por ahí nuestra comunidad ¿qué cosas extrañas en esta cuarentena? bueno lo que hablamos antes principalmente los conciertos o sea poder hacer shows y encontrarnos con las personas que van a ver los shows y sí ver amigos poder juntarnos abrazarnos todas esas cosas extrañas un montón bueno querido Bambi quiero decirte que ha llegado el momento dale dale con todo ha llegado el momento atención porque el nombre del cuestionario va cambiando según el entrevistado ok y las preguntas también yo me voy a encargar de averiguar después esto o sea la mano de quien estuvo o sea no no ese es el problema que no lo chequeó nadie a esto ah perfecto está sin siquiera me gusta más todavía vamos a mí me dieron la orden mi jefe me dio la orden hace un cuestionario que tenga un nombre que pegue que sea como la sección que impacte que pegue el nombre y preguntas que tenga para elegir dos opciones diez preguntas entonces yo ¿qué hice? busqué un nombre largo para el cuestionario y en lugar de hacer diez hice ocho preguntas ok dale vamos ¿cómo se llama el cuestionario? cuestionario fundamental para desarmar al ilusionista Bambi que luego de andar por la oceanía lunar escribiendo una canción para septiembre vuelve a casa para no caer en el abandono wow qué campeón boludo muy bueno muy bueno así que aquel que escuchó el disco sabe de lo que estamos hablando sí perfecto mira se cagan de risa ahí veo y vos me cagaste un poco con este de cómo metí al pero bueno ahí al final no 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 perfecto bueno sí es verdad triple z o zzzz pero pero está bien no 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 o sea cumpliste con pasaste con laureles vamos a ver entonces vamos a la primera pregunta tenés que sí o sí elegir una opción son ocho preguntas la primera es perfecto para la inspiración ¿el universo o la tierra? el universo el universo ¿por qué? sí hay que fundamentar me imaginaba hay que fundamentar claro claro que no era gratis esto no 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 yo siento que que bueno justo ahora estoy haciendo una canción que habla un poco de eso de de andar como de de levantarse un poco de la superficie pero no no desde un lugar desde un lugar más simbólico no desde un o sea yo soy bastante terrenal en el sentido de que me gusta me gusta abrazar me gusta estar en contacto con con las cosas soy cariñoso digamos eh eh tengo cariño por los lugares y todo pero 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 la la composición y el proceso de creación de nueva música o de cosas que no existen se trata un poco también de más de tiene más que ver con el libre alberdrío este como 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 pensar de una manera que no es la tradicional porque además eh eso es algo que uno ni sabe cómo va a ser o o de qué está hablando viste te te aparece una idea que seguramente está está eh como comandada por una emoción que vos tenés pero en el momento no lo sabés muy bien o sea en el momento solo eh es un acto como mucho más más como no sé exógeno viste como algo que sale para afuera algo algo más más visceral no tan controlado por eso me gusta más como la cosa más universal que la que la cosa más terrenal para para escribir una vuelta por el universo diría el gran Gustavo ¿no? exacto noche o día uuuh esta es re difícil me gustan los dos o sea me gusta la noche ¿cómo me gusta la noche? y la digamos la noche pero voy a elegir el día o sea me gusta mucho porque el día eh me parece que hay algo hay algo relacionado a la luz al sol viste a lo que a lo que sucede de día que energéticamente me funciona mucho mejor me encanta la noche la quietud digamos soy re noctámbulo me duermo muy tarde y me levanto temprano si te hacía re contra sonámbulo si 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 me re va la noche pero pero disfruto mucho de cuando el día es lindo cuando cuando hay sol cuando se puede andar por ahí como que lo valoro un montón entonces es una pregunta jodida bien seguimos con igual viene viene like todavía si si veo 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 está tranquilo ya se empieza a picantear pero café cortado o negro vos que sabés de café solo no solo solo ni azúcar nada no por ahí por ahí algún endulzante le pongo bien o azúcar tipo mascavo o alguno así más orgánico pero no a mí me gusta ponerle un poquito muy poco pero algo le pongo pero si si a veces con leche bueno depende de dónde está preparado ahora viste como lo que antes era el cortado ahora se dice flat white como que ha cambiado no no la tení no 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 llegué a tanto no había llegado depende de dónde lo compres pero pero yo siento que por ahí cuando lo tomo solo puedo disfrutar como el sabor del café pero depende depende dónde en qué momento del día lo tomes porque a la mañana por ahí te clavas un café con leche salvador viste que es medio como parte del desayuno y después durante el día o a la tarde a mí me gusta más el café solo yo de hecho tomo café antes de dormir me ponete me tomo un café espresso chiquito y duermo duermo bien no tengo problema compartimos la costumbre un chocolatito café para mí es el meridaje de la noche la gente pregunta qué qué pregunta la gente bueno infórmense flat white muchachos es como si van por Palermo va a estar lleno de eso pedí un flat white claro yo vengo de la escuela de mi viejo que decía corta un jarrito por favor era claro o una lágrima tomaban algunos viste sí no me lo imagino mi viejo diciendo flat white hay un libro muy interesante de mi amigo Nicolás Artusi que es un periodista sommelier de café sommelier de café que tiene un libro dedicado al café que es muy interesante la historia del café está buena ¿bajo o piano? está buena piano por una cuestión técnica nomás o sea en primer lugar yo no soy bajista por elección a mí me o sea me lo compraron los pibes el bajo es muy loco nosotros sí yo estaba de vacaciones yo tocaba la guitarra sí y del grupo de amigos era uno de los pocos que sabía tocar algo de la guitarra y tenía una guitarra eléctrica medio trucha que no era muy buena pero que la había comprado a un tipo que la estaba vendiendo entonces como que hizo un buen deal y yo era guitarrista me fui de vacaciones y estábamos escuchando punk rock en esa época viste no sé los X-Pistols Ataque esa música dos minutos yo qué sé y otros tantos y tanto Chano como Sebi empezaron a tocar la guitarra eléctrica se compraban guitarras eléctricas y dijeron este va a tocar el bajo y me vendieron mi guitarra y me compraban un bajo yo ni sabía de eso me llamaron para contármelo me llamaron por teléfono y me dijeron estamos haciendo una banda y vos sos el bajista entonces yo llegué y estaba el bajo ahí y ni sabía ni qué función cumplía el bajo en un grupo yo era músico a mí me gustaba la guitarra el piano lo aprendí un poquito después de forma autodidacta de hecho no no toco clásico ni nada pero a la hora de componer o de acompañarte solo el piano es más interesante tiene mucho tiene más posibilidades armónicas como que es más llenador y todo el bajo es un instrumento interesante dentro de un grupo como que si sos parte de un grupo es parte de la base del cimiento es como es lo que hace grubear las canciones pero estás todo el tiempo en grave ahí claro pero me parece que el piano tiene más posibilidades armónicas y y bueno entonces yo voy por el lado del piano en ese caso muy bien desterramos el bajo entonces y la quinta pregunta es ¿arriba o abajo? depende para qué es lo que me pusieron acá yo siempre estoy arriba o sea pero igual medio no o sea suena medio suena medio canchero que no lo soy o sea no arriba de buena energía me imaginé yo sí eso claro no lo digo en ese sentido sí no para el sexo puntualmente me parece que no 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 me atrevería a como a elegir algo por determinado o sea como como pinte cada encuentro sexual viste incluso puede haber momentos en el que no es ni arriba ni abajo puede haber más gente yo no sé entonces lo que digo es que ¿para qué te vas a andar complicando? claro no pero volviendo volviendo a por el lado por el que yo tomé la pregunta que era un poco más bien intencionado que el tuyo no sí energéticamente trato de estar arriba no estoy tan arriba porque tengo mi melancolía y todo pero pero me gusta contagiar buena onda y tratar de ver las cosas de una manera positiva la gente se queda agarriza de lo que yo digo bueno obviamente no no tomen las cosas de una forma más literal bien ahí la picanteo el solo sí porque metiste en el medio puede haber más gente y demás sí bueno claro en época de pandemia son cosas que se extrañan sí totalmente ok bueno ay no no y después de esto tengo la 6 que no 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 me animo yo a hacerla la 6 pero dale dale qué puede ser tan grave tengo no tengo la 6 acá que ya después de esto se dispara para cualquier rol de la 6 no sé si me terminas voy a pasar a la 7 voy a pasar a la 7 por ahora para tirar a la 7 y después volvemos a la 6 paso a la 7 paso a la 7 que es más musical sin lugar a dudas y es dale para resucitar a alguien ¿sí? sí resucitar a un músico uff a ver ¿quiénes son? Amy Winehouse ¿es una? claro que sí aniversario hoy de su fallecimiento ¿y Joey Ramone? sí señor bien un esfuerzo de producción acá sí, sí, sí gran esfuerzo de producción te iba a decir tan buenísimo lo bonito me encanta o sea tengo que elegir a quién resucitaría de ambos y vas a ser un dúo además bueno mirá voy a ser justo con esto voy a hablar del punk rock por ahí un poquito voy a tratar de ser o sea como todo es subjetivo pero voy a tratar de ser justo más salomónico en mi decisión yo soy team Joey Ramone porque los Ramones fueron digamos educación sentimental para mí pero voy a elegir a Amy porque se fue muy pronto se fue muy pronto Club de los 27 se fue muy rápido viste y tenía tenía por delante un futuro increíble musicalmente sí una cantante extraordinaria o sea de otro planeta es verdad que bueno los Ramones yo qué sé nos dieron Rock and Roll High School Britney Pop yo qué sé no sé unas canciones viste que para mí fueron como yo me curtí escuchando los Ramones de tibes claro pero Amy Amy era muy fina Amy cantaba increíble yo sí o sea la sí la elijo a ella no sé si te pasa a vos lo mismo pero es como que uno se quedó con ganas de más Amy con ganas de más totalmente eso por eso la elijo porque se fue muy pronto bueno el esfuerzo de producción no sólo llega hasta acá sino que también llega hasta acá opa nos llegó a ver qué es un un perro un objeto un Bambi es un Bambi pero por supuesto vamos es un Bambi esa producción te digo no no pero tremendo lo que ha preparado la producción para no hay pandemia que la frenen a esa producción no nos para nadie y Bambi me queda acá la última porque la 6 la verdad que me parece muy fuerte voy a la octava yo la 6 te la bancaba yo la 6 te la bancaba de una pero no me animo yo a hacerla ese es el problema no me animo yo a hacerla no la hagamos vamos con la 9 vamos con la 9 la 8 la 8 que es en esta cuarentena vos que tenés un nene de 4 años ¿qué viste más? NatGio o Cartoon Network? está buena pero no 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 mi hijo es más friki o sea si bien ve ve algunas algunas cosas así de digamos que ven todos los niños pero él él se copa con ver mi hijo ayer estaba viendo un documental de Daft Punk tipo ¿tu hijo? sí mi hijo o sea porque él me dijo la conversación era la siguiente yo le dije para que se comieran unos fideos que le había preparado que él no quería comer le dije que a los Daft Punk le gustaban los fideos porque es su banda es su banda favorita y y él me dice no porque los robots no comen fideos porque tienen adentro tienen tienen partes eléctricas entonces pueden entrar en cortocircuito yo tengo esa charla con mi hijo se lo juro o sea se lo juro entonces me dice eran unos fideos tipo medio fideos coditos no sé cómo eran entonces le digo pero lo da de su comida favorita y él y le digo no pero ellos se disfrazan de robots no son robots y me dijo sí yo los vi y me muestra y entra y busca un documental donde están ellos donde están los dos franceses cuando empezaron la banda o sea que imaginate que estoy en esa qué lindo ojalá me llegue ese momento yo por ahora no paso de Luli Pampi la verdad pero bueno bueno apenas dos años ya me morfé Peppa Pig la granja de Zenón todo ya estuve pero o sea te imaginas que tengo una re cancha eso pero pero ahora estamos con Das Pan yo o sea un momento gloria sí Bambi muchísimas gracias tengo mucha intriga tengo mucha intriga para mí que no la tenía para mí que no la tenía está acá está acá está acá la pregunta 6 está acá no se llega a ver ahí por la luz está acá está acá en el cuestionario está bien pero por qué no por qué no votamos la gente la gente dice 6 ahí yo te juro estoy leyendo 6 es muy fuerte es muy fuerte y más ahora en tiempo de cuarentena yo prefiero seguir conservando mi laburo la verdad ok está bien está bien vamos a vamos a es verdad que no es un momento para quedarse sin laburo este sin duda así que dale banquémosla cualquier cosa quedará quedará ahí para para alguna historia la subiremos después vemos pero Bambi quiero agradecerte mientras hablábamos a estos los 6 que aparecían tremenda tremenda la comunidad 100 Bambi quería agradecerte mucho yo también Cris un placer siempre hablar con vos me encanta que lo hagamos a pesar de las circunstancias virtuales y capos todos los que están ahí riéndose y haciéndonos pasar este momento tan genial los quiero demasiado y les agradezco por acompañar cada cosa que hacemos sigan escuchando Desarmar que todavía es un álbum nuevo y que tiene mucha tela para cortar y en un breve les decimos cuando sale el video del abandono cuando se hace la experiencia virtual y todo todo eso estaremos muy atentos esperando esa info entonces Bambi nuevamente muchas gracias siempre un placer charlar con vos se extraña el abrazo pero que sigas ahí disfrutando de este momento para estar en familia también un beso grande a toda la gente de la 100 que es mi casa por supuesto chau chau así pasaba Bambi por nuestro Insta Radio compartiendo una linda charla compartiendo un lindo momento como siempre saben que lo van a poder encontrar a nuestro Insta Radio si se estuvieron sumando un poquito más tarde bueno lo van a poder ver en el IGTV ¿sí? de la 100 y también lo vamos a dejar ahora compartido en nuestro feed así que aquellos que se lo perdieron alguna parte que no pudieron ver lo completo que quieren saber que fue aquello que reveló Bambi que nunca antes había dicho se meten ahora en el Instagram de la 100 aquí mismo a donde están lo van a encontrar en nuestro feed y ahí van a poder ver lo completo cuando y donde quieran gracias a todos por ser parte de la Insta Radio el próximo jueves nos vamos a encontrar con más ya les vamos a ir anunciando a través de nuestras historias cuál va a ser el artista que nos va a acompañar chau chau sean felices